La pregunta es importante señalar que la decisión por parte del Comité de Adjudicaciones del Gobierno de la Ciudad es parte de un proceso, es parte de un proceso en donde se ya acabó una licitación internacional, nacional, perdón, y a través de esta licitación nacional ha habido empresas que se han inscrito, que tienen que cubrir requisitos, requisitos fiscales, requisitos de certificaciones y autorizaciones de instancias que las validan como empresas que tienen la capacidad también de habilitar este servicio. La decisión del Comité de Adjudicaciones pretende privilegiar que el servicio de recolección y de disposición de residuos en la ciudad mejore y de un paso adelante. ¿Cuáles van a ser estos beneficios? Tendremos unidades nuevas recolectoras de basura, tendremos nuevos contenedores en unidades habitacionales, si ustedes me han acompañado de diferentes unidades habitacionales o colonias del norte y del sur de la ciudad, en donde estos contenedores son insuficientes y se podrán incrementar, tendrán que ser varios de ellos, por supuesto, también nuevos. Los botes papeleros que también se encuentran en diferentes avenidas de la ciudad, no hay quien recoja la basura, ¿sí? Y esta basura tiene que a veces, por parte del organismo operador de Limpia, organizarse y hacer un esfuerzo adicional para retirarla. A través de esta decisión que ha tomado el gobierno de la ciudad, las mismas empresas recolectoras que transitan en las diferentes casas y colonias tendrán también que recolectar la basura de esos botes papeleros. Algo muy importante es que se iniciará también con dos procesos fundamentales, separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Y algo fundamental, se va a empezar a procesar la basura, ¿sí?, de la ciudad, que en lugar de irla, depositar al relleno sanitario. Y que esto, pues de alguna manera su manejo es mucho más complejo, empiece a disponerse esta basura a la industria para poder generar energía, para poder generar...